Son muchos los retos que hoy por hoy, porque no los males, que hoy por hoy mantienen al Poder Judicial como la tradicional cenicienta de los demás poderes del Estado. Digo esto porque tiene que ser de mucha preocupación cuando tú observas la poca, la deficiente valoración que a nivel de percepción pública tiene este poder del Estado, que ha venido, si se quiere, en escalada, ha venido bajando, lo cual pues llama a mucha preocupación, pero más aún la falta de tribunales, la falta de jueces, jueces rehuyendo sus responsabilidades en los temas de narcotráfico, lavado de activos, han sido los casos recientes de la Romana, donde los jueces pues se están inhibiendo porque tienen temor. La propia respuesta del presidente de la Suprema, que lo que dice, bueno, que renuncie en quien tiene miedo, no debe ser esa la respuesta. En esa labor de gerencia, sino más que todo, propiciar, buscarle pues a esos jueces las posibilidades que le lleven o le permitan pues tener a nivel institucional la seguridad y la tranquilidad de ejercer sin temor, sin miedo, lo que son.